No acabo la puerta, vayuko curando ¡C做ña! Quiebra mi corazón Inicie el bajo a pago, tejo mis sentidos Veo caer mi sombra en el camino Hoy con solemnidad acepto mi destino y lo escribo hoy Salgo a mirar pecado, como lo digo me hacen pensar Que no hay un Dios latino, hay con solemnidad junto a mi destino Hoy escribo el sol, una desilusión que viene y que va Una flor que no va a hablar, ese amor no va a encontrar la salida Me salió. Salida. 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 no crece ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¿Sí? ¿Suscríbete? 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 estas emociones de baja vibración y genero consecuencias kármicas desalineadas pero es porque yo tomo decisiones kármicas negativas Muy bien maestra, vamos a volver con esta parte que me gustó, reprogramación y al final son esos patrones que tenemos vamos a un corte, regresamos confesiones médicas, capítulo Ciudad de México estamos haciendo aquí este este tipo de temas bastante controversiales y polémicos volvemos amigos, muchas gracias Hola, soy Nad te espero todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en The Hot nuestras charlas y debates sin prejuicios ni mitos sociales donde encontrarás respuestas y herramientas para una mejor calidad de vida en tu estación Proyecto Radio NX.com Yeah Hola, soy Lisette Pacheco ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? Por médicos especialistas y expertos en salud como amigos Ay, bueno, así sí Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde Conciencia y virtud en Proyecto Radio NX Con Sentido Social ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas escuchando Charla con Mari todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio NX La Estación La Estación Con Sentido Social Pregúntale al Doc Un despliegue de profesionales de la salud a su servicio con temas interesantes conducido por su anfitrión y amigo Octavio Martínez Es un pop El Doc Tenemos una cita todos los miércoles de 5 a 6 pm en Proyecto Radio NX Con Sentido Social Regresamos amigos Confesiones Médicas Capítulo Ciudad de México La Maestra Libro de Vida Maestra Lo que le comentaba Entonces esta parte importante de este libro este libro oculto al final son patrones de lo que usted nos está hablando son patrones en donde tenemos una pareja tenemos que siempre siempre está con esos indicios esos puntos repetitivos y por qué me pasa esto a mí por qué me llegan este tipo de personas ¿Cómo podemos desbloquear entonces ese tipo de patrones? ¿Cuántas sesiones o cómo se accesa a estas sesiones para poder desglosar para poder si se puede decir así depurar el alma limpiarla o reajustarla? Claro el tipo de sesiones que yo hago se llaman alineación de alma justamente porque hacemos eso hacemos como un receteo yo lo que les digo es como si tú llevas tu coche al ojalatero a la pintura y te lo deja todo súper bien súper bien pintado de nuevo así este encerado pero te quedas con el kilometraje que son los aprendizajes literalmente eso es lo que hacemos en cuántas sesiones se hace normalmente yo les sugiero una sesión que es la sesión normal que yo hago esta sesión lo que hacemos es generar una conciencia que es la manera en la que tú digamos siendo tú mi paciente o mi cliente lo que hacemos es que a través de la conciencia que me manda tu alma yo fungo como un celular es como si yo hablara con con el alma de Miguel y Miguel no simplemente soy el canal y entonces yo te digo mira esta es tu naturaleza álmica tengas o no tengas un cuerpo es a lo que más alineado vas a estar y luego hablamos de tú Miguel cómo estás hecho o cómo estás conectado directamente a tu a tu yo superior o sea cómo estás vibrando cuál es tu lección de vida y cuestiones así y luego hablamos de los patrones kármicos negativos que tienes que en este momento estás listo para soltar tenemos muchísimos muchísimos pero cuáles son los que tu alma dice ya estás listo ya tienes el nivel de conciencia para entenderlos y soltarlos y a perdón y a partir de ahí lo que se hace es bueno yo programo una limpieza una depuración en los registros akashicos pero después te dejo una serie de tareas pero lo más importante de aquí es que tomes decisiones distintas a las decisiones que generaron el patrón kármico negativo y te voy a poner un ejemplo que me pasa mucho con los clientes ¿no? yo una de las cosas que limpio muchísimo son los matrimonios arreglados híjole esos matrimonios arreglados cómo hicieron tanto daño en la historia porque entonces lo que sucedía es que se les cedía nuestro libre albedrío y nuestra decisión de compartir nuestra vida con alguien a nuestros padres y nuestros padres tomaban la decisión por distintas razones no porque era la persona más adecuada porque tenía dinero porque su apellido porque era el que nos iba a sacar de pobres porque ya estaban prometidos desde niños etcétera ¿qué es lo que sucede? que entonces nosotros tomamos la decisión consciente de aceptar esa decisión de nuestros padres y después en el caso de las mujeres sobre todo después nos vamos a que nuestro marido era el que tomaba nuestras decisiones entonces ¿qué es lo que sucede? que las mujeres traen muchas mujeres o bueno más bien en el patrón donde fuiste mujer porque ambos hemos sido hombre y mujer pero en ese patrón donde fuiste mujer pues traes a lo mejor bloqueos en tu toma de decisiones o bloqueos en tu libertad bloqueos en este querer lograr tus objetivos o bloqueos en hablar de tus emociones cada persona es distinta y trae un programa y un bloqueo en cierto chakra entonces cuando tú te haces consciente de ese programa y ese bloqueo ¿qué es lo que hacemos? lo traemos a esta realidad lo que normalmente me pasa es me pasa exactamente lo mismo me estás hablando de una vida pasada o de esta vida y entonces ¿por qué? porque ya nacemos con el chip digamos con el software en nuestra mente y entonces volvemos a generar la misma experiencia que aquella que generó el bloqueo entonces lo que yo hago es llegar a la primera experiencia que generó el bloqueo y traerlo a la conciencia y cuando tú te das cuenta hablando por ejemplo de un bloqueo no hablo de mis emociones porque mis emociones no son importantes ¿qué es lo que hacemos? pues obviamente platicamos de acciones que ahora no haces que tienes que empezar a hacer para desbloquear esas emociones y entonces puede ser pues tienes que meterte a lo mejor hay recomendaciones pues a lo mejor extrañas ¿no? ah pues ahora te tienes que buscar un grupo en donde puedas hablar de tus emociones de manera pública híjole les causa muchísima incomodidad pero eso te desbloquea el chakra ¿no? hablamos de cosas de alimentación ¿no? por ejemplo para el quinto chakra hay que comer más frutas o hablamos de necesitas ir a terapia de manera recurrente porque necesitas hablar de tus emociones o a mucha gente los pongo a cantar ¿no? a veces simplemente cantar me dicen ¿cómo cantar? me da muchísima pena pues sí ahora ponte a cantar en el coche en la regadera en tu casa como sea pero tienes que abrir este canal y entonces ahí es donde empezamos a decidir distinto y a desbloquear estos patrones porque si la persona a pesar de que haga la sesión conmigo y haga las tareas y todo si no habla de sus emociones pues lo único que va a hacer es que la sesión tiene una se sostiene la energía durante 21 días y entonces lo que va a suceder es que después de los 21 días pues la persona no va va a volver a caer en los mismos patrones que tenía antes de la sesión y va a decir no pues no funcionó la sesión pues no porque si tú tomas una decisión en este plano en este plano tienes que cambiar el karma no puedes hacerlo solamente energéticamente o sea con decretos y meditaciones y demás si ayuda pero la decisión tiene que ser a nivel de acción en la realidad pero no rompe entonces ese lazo no rompe ese lazo kármico si no cambia su comportamiento no por supuesto que no o sea ya tienes la conciencia ya no puedes hacerte digamos ya no puedes ignorar eso que está porque ya lo tienes en conciencia y ya sabes yo no hablo de mis emociones y la siguiente vez que tú tengas oportunidad de hablar de tus emociones y no lo hagas ya lo estás haciendo desde la conciencia que sabes que te va a generar otra vez una consecuencia kármica negativa no pero no si no rompes tú conscientemente ya con la información sabiendo lo que tienes que hacer y demás pues obviamente el karma sigue igual o sea no cambia es a nivel de acción sí en algún momento algún congreso que tuve en Japón tienen una mente más más abierta y hablan precisamente de esto de los 21 días hablan de tiempos hablan de tiempos si la mente entonces está condicionada a tener tiempos de reprogramación me surge una duda entre más conocimiento tenga uno hay más peso karmático porque entonces estoy acudiendo a alguien que tenga ese conocimiento estoy yendo porque quiero liberarme porque tengo que liberarme porque seguramente algo superior me está poniendo en ese camino pero si yo no lo hago entonces hay un peso kármico más fuerte no no más fuerte el karma simplemente es la consecuencia positiva o negativa de nuestras decisiones total o sea el karma no es Dios apuntándonos y diciéndonos ah como ya lo sabes ahora te voy a castigar más duro no así no funciona ni Dios ni el karma o sea nosotros le ponemos así porque nosotros nosotros nos manejamos muchas veces a través de la culpa no simplemente que ya no puedes dejar de ser consciente que vas a tener consecuencias y entonces lo que sucede es que identificas esas consecuencias entonces ya sabes mi matrimonio puede puede terminar sí que puede ser una consecuencia kármica negativa porque yo no hablé de mis sentimientos pero yo ya lo sé y a lo mejor estoy dispuesta a vivir con esa consecuencia yo siempre digo todas las decisiones son acertadas si estás dispuesto a vivir con la consecuencia son buenas o sea todas las decisiones son buenas si la consecuencia es aceptable para ti entonces no es que haya más karma o menos karma hay más conciencia eso sí y el karma es el mismo porque vas a seguir en la misma y en la misma en el mismo loop negativo de que las cosas no te salen y muchas veces decimos bueno pero si tomé una decisión personal ¿por qué me corrieron de mi trabajo? porque no entendemos que todo está conectado o sea pensamos que porque yo tomo una decisión laboral no me va a afectar en mi vida personal todo está conectado entonces todas mis decisiones karmáticas negativas van a afectar todos los ámbitos de mi vida entonces pues no es que haya más karma o no pero ya sabes que va a haber una consecuencia negativa si sigues con ese mismo patrón ¿y qué es lo que va a pasar? pues simplemente que las cosas no van a cambiar te vas a quedar igual o va a ir empeorando ¿hay alguna técnica por ahí que es el el hoponopono o hoponopono? son frases gatillo al final estas estas frases potencializan cuando uno está haciendo este tipo de terapias son terapias distintas en el caso del hoponopono es para que tú te perdones a ti mismo y además digamos reflejes a la otra persona desde el amor ¿sí? pero eso es en esta realidad con circunstancias de esta vida en el caso de los registros akashicos y la cara que yo les dejo al final ¿qué es lo que sucede? que hacemos una reprogramación subconsciente decimos ya no quiero este patrón este patrón me libero de tal patrón me libero de tal patrón pero es específico para cada persona o sea de acuerdo a los bloqueos y los patrones que tú tengas es lo que vamos a reprogramar no me gusta desprogramar sino a reprogramar o programar nuevamente porque finalmente tienen que ver con tus propias circunstancias el hoponopono es un poco más como general ¿no? y ayuda muchísimo porque estás generando un espejo de amor con la otra persona es muy bonita esta terapia sin embargo no son no son lo mismo aunque se ayudan una a la otra lo pregunto porque hay muchas hoy en día creo que el desarrollo humano ha tenido como un auge y todavía le falta muchísimo y lo ven como algo mágico lo ven como algo aparte de mágico esotérico magia algo ¿no? sí creo que hoy lo digo porque al final en esta cuestión de los ámbitos médicos en Europa tienen sus propios hospitales de registro de terapias alternativas y hoy en día en centro médico metieron mucho esta cuestión de desarrollo humano tanatología reiki hay algunas personas que van y dan reiki y las personas o los enfermos los dolientes que están ahí pues en realidad tienen una mejoría visible es correcto al final todas estas o algo que platicábamos tú y yo es que al final todas las enfermedades físicas son para mí son una forma de nuestro cuerpo de decir atiende un problema emocional que no estás viendo y entonces ese problema emocional normalmente tiene que ver con la función del órgano que no está generándose o sea que no está funcionando correctamente entonces si tú ves el tipo de enfermedad y el órgano y la función del órgano y por qué está fallando es donde puedes conectar ah perfecto porque entonces el problema emocional que tiene esta persona pues está no la gente que se enferma de las anjimas constantemente pues es una persona que no habla no la gente que tiene problemas de tiroides pues es porque no expresa tiene problemas con el tiempo y entonces tiene hipertiroidismo y entonces son personas súper aceleradas que se la pasan así o tienen hipotiroidismo y no quieren que el tiempo pase y entonces digamos desaceleran el metabolismo o aceleran el metabolismo para estar igual que su mente porque así es como funciona la mente entonces si nosotros desconectamos el cuerpo con las emociones con la mente pues ¿quién es el primero que va a saltar o si lo haces después de mucho tiempo muchas repeticiones pues el cuerpo y el órgano va a empezar a dejar de funcionar en mi caso o esto de los registros akashicos sí hemos encontrado muchas personas que a través de los registros y a través de la conciencia encuentran ese ese origen de por qué es que el órgano no funciona y tengo ejemplos como personas que tienen esterilidad bueno ahí tienen votos de castidad de otra vida porque fueron sacerdotes o porque fueron este a lo mejor hicieron un voto de castidad por fidelidad a su esposo o alguna cosa así y actualmente no pueden tener hijos ¿no? y entonces aparece que tienen un bloqueo o un programa en el chakra número dos que tiene que ver con los órganos reproductores o tengo una persona que tiene esclerosis múltiple y entonces a mí me aparecen los registros akashicos que no se puede mover que tiene problemas en su libertad que tiene problemas en su campo digamos en su campo cuántico y entonces ahí es donde vemos bueno empieza a tomar decisiones aunque sean poquitas este que te lleven hacia la libertad de tu toma de decisiones y entonces empiezan a a mejorar yo misma dejé de usar lentes usaba lentes desde los nueve años y cuando empecé a estudiar los registros akashicos lo que pasó es que yo tenía la glándula pineal bloqueada y entonces no me permitía ver mi realidad no me permitía expandir mi conciencia tiene un año que dejé de usar los lentes y no me di cuenta o sea fue o sea de repente empecé a no usarlos y un día me los encontré y yo dije de verdad yo usaba lentes y están bonitos mis lentes además o sea pero fue una consecuencia a lo mejor hasta inconsciente porque mi campo visual desde la glándula pineal pues se me abrió y entonces ya ahora ya no necesito usar lentes y entonces te empiezas a cachar como tu cuerpo te manda señales que tienen que ver con tu campo espiritual con tu campo emocional y entonces ahí es donde empieza digamos la salud de manera integral sin dejar de lado los tratamientos tradicionales pero complementando con la conciencia en la experiencia platícanos mujeres jóvenes con cáncer de mama mujeres jóvenes con cáncer cervicuterino mujeres jóvenes que por más que intentan embarazarse se embarazan y lo pierden no pueden no sí bueno yo soy una de ellas yo perdí a dos hijos antes de mi primera hija y cuáles eran estos bloqueos que a lo mejor no específicamente con cáncer y demás pero muchas veces tienes o votos o votos religiosos sobre todo los votos religiosos de castidad son los que más castran nuestros órganos sexuales y entonces ¿qué haces? eres respetuosa a esos votos religiosos que pudiste haber generado como hombre o como mujer aquí no tiene género pero si cuando ya estás en esta realidad pues lo que sucede es que tienes votos de castidad o tenemos a veces tenemos relación con respecto a programas que tienen que ver con restricción en la toma de decisiones y entonces cuando tú te sientes restringida con respecto a tu toma de decisiones que haces pues generas toxinas en tu cuerpo ¿no? y entonces cuando generas o desprotección ¿no? muchas veces el cáncer de mama tiene que ver con la desprotección y entonces ¿dónde estás bloqueado? en el chakra número 4 que es donde están las mamas y entonces todo tiene todo tiene una relación pero lo importante de esto es que encontramos la historia o el trauma original en esta vida o en otra vida que generó ese digamos ese bloqueo o ese programa porque es un programa finalmente muy bien y está la otra parte ¿no? seguramente me viene a la mente porque yo ese tipo de pacientes ¿qué pasa con este tipo de mujeres que se embaraza una y otra y otra vez en etapas juveniles y al final abortan? y lo ven como si fuera algo normal bueno es que aquí también tiene mucho que ver con las programaciones y las creencias que tenemos actuales ¿no? o sea también tiene mucho que ver con la libertad de mi cuerpo o con las creencias de si eres mamá joven vas a tener restricciones ¿no? no vas a hacer de tu vida lo que quieres o simplemente es una irresponsabilidad o sea no todo se le puede colocar hacia los registros akashicos o que todo se encuentra ahí pero sí es un set de creencias que vienen de nuestra educación y que vienen o sea que se combinan con cosas que tal vez la mamá tuvo muchos hijos de joven o y ahora la creencia que le programó a esta niña es no tengas hijos porque entonces te van a joder la vida perdón por la palabra pero pero finalmente no tengas hijos porque entonces tu vida se va a destruir o este y o si tienes hijos y sales embarazada te voy a casar entonces tiene mucho mucho que ver con estas creencias con las que nosotros crecemos y entonces en lugar de hacerlo desde la conciencia y tener la responsabilidad del karma que me estoy buscando pues naturalmente lo hago desde la inconsciencia y desde la facilidad de esme o sea en lugar de cuidarme y tener un programa de salud reproductiva pues lo que hago es mucho más fácil me embarazo y me embarazo y los pierdo y los pierdo porque ya me es el caminito pero esto no tiene que ver necesariamente con vidas pasadas lo que sí es que estas decisiones que está tomando esta mujer va a generar un karma hacia vidas adelante o sea las decisiones que tú tomes ahorita van a afectar tanto tu futuro en esta vida como el karma que estás generando para otras vidas y entonces aguas porque tú eres una mujer que se la pasa abortando y cómo crees que vas a pagar ese karma en una siguiente vida tal vez tú eres un niño un alma que va a ser abortada en una siguiente vida o vas a nacer con una persona que va a tener un rechazo una mamá que va a tener un rechazo hacia ti porque tú tuviste un rechazo hacia tus hijos y entonces todo esto genera un karma que se está generando hacia el futuro en esta vida y en las que vienen claro tema bastante doloroso para algunas personas para algunas mujeres este pero son temas que a veces nos falta cierta educación tratar es correcto reeducarnos si finalmente esto tiene que ver con cómo lo estás haciendo o sea desde lo estás haciendo o sea yo yo no tengo una tendencia hacia sí hacia no y demás y todas las mujeres tienen circunstancias completamente distintas pero desde qué conciencia lo estás haciendo o sea finalmente estás haciéndolo desde la conciencia de sé que estoy abortando una vida que yo misma generé en una circunstancia digamos no ha sido una violación o alguna circunstancia así y lo hago y lo hago constantemente y eso también tiene un desgaste físico en el cuerpo pero finalmente qué es lo que pasa que muchas veces cuando luego quieres embarazarte ya de manera madura cuando ya estás casada pues ya no puede porque tu cuerpo tiene una programación de pérdida y entonces ahí se vienen como ciertas cosas ¿no? y entonces aquí ya tiene mucho que ver con el respeto a la toma de decisiones y el libre albedrío de cada persona pero pero finalmente tiene que ver con también es qué decisiones estás tomando con respecto a tu futuro ¿no? o sea si lo estás haciendo con conciencia y estás dispuesta a vivir las consecuencias bueno pues ahí está para todas nuestras amigas digo al final la vida es un conglomerado de experiencias buenas y malas a nuestros juicios de valor pero debe haber algo y se me ve a la mente esta parte del Dharma en donde debemos de tener algunos regalos debemos de tener algo en donde se pueda compensar nuestras tomas de decisiones inconscientes para nuestra siguiente vida sí o sea las consecuencias normalmente las vamos pagando las vamos pagando en esta vida si las consecuencias las pagamos en esta en esta vida lo que pasa es que como tomamos muchas veces la misma decisión a lo largo de la vida lo que sucede es que en la siguiente vida pues ya traemos este chip programado en el caso del Dharma que significa cuando nosotros nos alineamos a nuestra naturaleza álmica lo que sucede es que vamos a vamos a tomar decisiones que cambien toda esta digamos toda esta pelota de karma que venimos cargando cambian nuestras decisiones y entonces empezamos a tomar decisiones alineadas y eso empieza a generar una limpieza del karma y por eso es que dices Dharma y sobre todo cuando empiezas ayudar a otros tuviste esta experiencia pero entonces ahora ayudas a otras mujeres a tomar mejores decisiones a cuidarse mejor a tener decisiones más conscientes o haces trabajo para otras personas y entonces ahí es donde esta experiencia dolorosa inconsciente que tú tomaste entonces ahora la conviertes en una experiencia llena de conciencia y que se multiplica hacia otras personas y ahí es donde empiezas a generar patrones kármicos positivos que además tienen una consecuencia darmática muy bien maestra pues vamos a ir a un pequeño corte esta parte de los registros akashicos entre lo bueno y lo malo la balanza energética demasiado interesante es un gusto poder tenerla aquí la maestra Shareny Domínguez registros akashicos volvemos confesiones médicas proyecto radio MX con sentido social de los registros un servicio ¿Por qué cuesta tanto el mundo al que jamás pediste entrar? ¿Qué contrato habré firmado que siempre toca pagar? Y si hubiera una manera de rescatar ese algo en mí y dejar de esperar y empezar a vivir. Sostengo firme tu mirada, o yo solo en mí. Aquí tú ya no debes nada, eres dueño de ti. Ahora sabes lo que vales, y esto nadie te lo va a quitar. Disfruta de tu libertad. ¿Será cierto que mi mente tiene dueño, quiera o no? ¿Será cierto que se duerme? Puede que no sea yo. No me trates como a un niño. No me juzgues sin saber. Dame un punto de equilibrio, y el mundo podré mover. Sostengo firme tu mirada, orgulloso de mí. Aquí tú ya no debes nada, eres dueño de ti. Ahora sabes lo que vales, y esto nadie te lo va a quitar. Disfruta de tu libertad. Aunque haya momentos de duda en la oscuridad, es humano sentirlo o incluso llorar. Es valiente el que siente, y aún así, con el miedo se lanza a volar. Sostengo firme tu mirada, orgulloso de mí. Aquí tú ya no debes nada, eres dueño de ti. Ahora sabes lo que vales, es una vez que no va a quitar. No te lo va a quitar. No te lo va a quitar. De tu libertad. De tu libertad. De tu libertad. Regresamos amigos, confesiones médicas, registros akashicos, capítulo, Ciudad de México. Registros akashicos. ¿Esta parte de cada registro tiene que ser de manera presencial? ¿O se puede a distancia? Sí, es a distancia. Bueno, no es necesariamente que sea presencial. La mayoría de las sesiones que yo doy son a distancia, son a través de una videollamada que se queda grabada y se te manda el audio para que lo puedas checar las veces que quieras. Como no hay una separación, o sea, porque me dicen, no, yo prefiero personal porque la energía no conoce de distancias ni de tiempo, que es una de las cosas que nosotros como humanos contenidos dentro de este, digamos, este contenedor que se llama cuerpo, sí, lo tenemos en la mente. Pero la realidad es que la energía y la información, así como yo entro en una quinta dimensión, no requiero tu presencia para que yo pueda generar esta evaluación. Se hace un perfil previamente y ya la sesión únicamente es para entregarte los resultados que yo encontré o que hable con tu alma, digamos, en esta charla de qué es lo que me estaba mandando, ¿no? Muy bien. Pero no. Sí, yo hago sesiones en todo el mundo, entonces realmente no es necesario. Excelente. No existe tiempo, no existe tiempo y espacio al final. Hay algunas técnicas como el Reiki, en donde igual la zonación es a distancia, con simbolismo, ¿verdad? Maestra, ¿dónde la podemos localizar? ¿Cómo la podemos localizar? Al final, yo tengo la información, la voy a subir ahí a la página nueva que tenemos, pero díganos, por favor. Me pueden encontrar en Facebook como Shareny Domínguez con X, Shareny, y en Instagram me pueden encontrar como Espiral de Liz, ese es mi Instagram, y bueno, ahí pueden, mi Instagram, lo que he intentado hacer es colocar el perfil con muchos posts que tienen que ver con conciencia, con despertar, con generar experiencias para que tú generes una experiencia de vida muy linda. O sea, la pregunta que yo normalmente les hago y hacia dónde está orientado todo mi perfil, que para mí es un lugar en donde puedes encontrar información, ¿no? Es un perfil donde van a ver fotos mías, sí las van a ver, pero no es de lo que se trata el perfil, sino que cuando vayas, ahí encuentres información de numerología, del karma, de cápsulas de conciencia y cuestiones así, y bueno, se llama arroba Espiral de Liz, y ahí me pueden encontrar, y bueno, también tengo mi página, espiraldeliz.com, también ahí encuentran mucha información, y me pueden contactar ya sea por Instagram, por Facebook, y ahí mismo tiene la liga mi WhatsApp, entonces, bueno, siempre estoy abierta y dispuesta a intercambiar información con ustedes, pues esperando que la pregunta que siempre les hago, que me quede en eso es, bueno, ya viviste hasta el momento tu vida, ¿cómo la has vivido? ¿Estás satisfecho o no? ¿Y qué vas a hacer de aquí en los años que te quedan? ¿Cómo la quieres vivir? ¿La quieres seguir viviendo desde la víctima o la quieres seguir viviendo o la quieres vivir desde la conciencia y la responsabilidad y sanando? Muy bien, muy bien, maestra. Al final creo que no existen casualidades, hay causalidades de alma, todos llegamos a un punto para aprender, somos maestros y alumnos. No me gusta esa palabra porque hay esa ausencia de luz, entonces, creo yo que hay muchas pláticas pendientes por hacer, estaremos en contacto para las siguientes sesiones, y creo que en esta pequeña charla quedó muy consciente, muy claro, de que hay registros en donde el ser humano tiene que romper esos patrones, y esos patrones se tienen que romper porque estamos en un nivel de conciencia, por así decirlo, planetario general, en donde, se quiera o no, tenemos que ir evolucionando. Tenemos que ir evolucionando a estas dimensiones que a veces no estamos tan perceptivos a verlas o a tenerlas, pero nos despertamos con una noticia y al siguiente nos preguntamos, ¿y ahora qué va a pasar? Al final esas energías negativas influyen en todos y cada uno de nosotros, y bueno, esta charla da para mucho más. Le agradezco mucho, la foto que subí está bastante buena, está bastante genial, me llamó la atención porque estaba con una escoba, y lo que me imaginé fue algo esotérico, algo energético. Pero, pues este es su casa, proyecto Radio MX, confesiones médicas, y maestra, le agradezco muchísimo el tiempo que tuvo para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, y yo encantada de regresar cada vez que me escuchan, y con mucho gusto siempre estaré aquí. Muchas gracias, maestra, nos vemos pronto, gracias. Buenas tardes, bye. Bueno, pues bueno, estuvo la maestra Shareni Domínguez, ella está en un estatus energético, a mi punto de vista, pues no avanzado, sino simplemente tiene una mayor conciencia, y lo que busca el ser humano es buscar eso, buscar ciertas alternativas de conciencia, de espiritualidad, que muchas veces lo confundimos con esta parte de religiosidad, que es algo diferente, es algo distinto, y en algunas ocasiones, como papás, como hermanos, como amigos, como allegados, como lo que sea, siempre tenemos esa parte de algo emocional que nos flige. Y lo primero que nos dicen, en este caso nuestros amigos es, pues ve con el psicólogo, ve con el loquero, ve con el psiquiatra, pero a veces esa forma de burla hace que tengamos ciertas restricciones y no vamos por pena a hablar esas cosas, ¿no? Este tipo de terapias, hay infinidad de terapias, registros akáshicos, reiki, hoponopono, quiropraxia, acupuntura, todo lo que uno se pueda imaginar, porque al final es un conglomerado de toda la información de todo el planeta en diferentes culturas, y todo es para mejorar, todo es para que el ser humano mejore, todo es para que tengamos un nivel de conciencia global, que es lo que se busca, digamos. Algunas personas creen en lo mágico, está bien, está muy bien. México es uno de esos países en donde primero van con el chamán, primero van en las comunidades, para pedirle permiso a que los pueda revisar el médico. En algunas ocasiones a mí me tocó y ahí aprendí, aprendí que esa parte de conciencia, esa parte de lo que diga el médico se hace, no es así. Sobre todo en las comunidades, sobre todo en la parte de provincia, es el médico tiene que tener esa parte de humildad, esa parte de aprender para con la persona que es su, no es la palabra correcta, su deidad, su persona más experimentada, más consciente, y la gran mayoría son ancianos, son ancianos con muchos conocimientos, que lo van transmitiendo a sus nietos, a sus hijos, etc. Un ejemplo es, cuando yo estaba haciendo el servicio social en una comunidad mazahua, pues tenía que aprender a curar al niño con un masaje en la espalda o simplemente tenerlo que curar con un huevito, ¿no? Entonces, es un ejemplo que pongo, pero hay infinidad de terapias para que el desarrollo del ser humano sea más óptimo. Creo yo que el trabajo que venimos haciendo aquí es difundir, aportar información y la información llegará a las personas que tienen que llegar. Agradezco muchísimo. Proyecto Radio MX con sentido social. Nos vamos a ver el próximo viernes, 5 pm, con un nuevo tema. Esperemos que todo salga bien y esperemos que la conciencia del ser humano se difunda. Y, pues, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a las personas que nos escucharon y a nuestra cabina. Muchas gracias. Les agradezco. Nos vemos próximo viernes, confesiones médicas, capítulo Ciudad de México. Muchas gracias. Recuerden, la inversión más importante de hoy fue su tiempo. Comparte si te nació. Comparte si te vibró. Comparte si te modificamos tu sentido humano. Síguenos por Instagram, confesiones médicas. Y cuéntanos cuál es tu confesión. Próximo viernes, 5 pm, por Proyecto Radio MX con sentido social. Y cuéntanos.